Este viernes de acción. Cine Latino presenta Crónicas de un Tiroteo, Confesión de un Pandillero. En este peligroso barrio de Los Ángeles, todos viven a fuego cruzado. Nicky y Jackie no son la excepción, pero ahora tienen lo que necesitan para irse. ¿De dónde lo sacaste? De la iglesia. ¿Dos armas y un montón de dinero de la iglesia? Mientras ellas planean su futuro, el pandillero más peligroso busca al ladrón. ¿Dónde rayos está mi dinero? Y el detective Romero empieza la investigación. Ambición, venganza, dinero. El futuro de Nicky y Jackie se manchará de sangre y ya no habrá marcha atrás. ¿Qué pasó? Crónicas de un Tiroteo, Confesión de un Pandillero. Estreno en Viernes de Acción. Viernes 15 de marzo a las 11 p.m. 8 Pacífico. Por Cine Latino.